El entrenador de deportes Melipilla, acá de visita en el estadio El Buera de Maipú. ¿Qué contempla este partido para usted viendo lo que pasa en una semana más? Magallanes-Melipilla. Bueno, sin duda. Bueno, a pesar de que ya los conocemos, nos habíamos enfrentado ya en la fase regular. Pero de todas maneras, vale la pena verlo, analizarlo y ver lo que viene la otra semana, que va a ser un compromiso parejo y difícil. Ya. El 5-0 fue sorpresivo después de haber perdido usted catastróficamente. También fue sorpresivo antes de este cuadro en Melipilla. ¿Se habrá en la mejilla de disculpas? Bueno, la verdad es que hicimos un buen partido. Lamentablemente hemos sido poco regulares. Hacemos un partido una semana muy bien y otra semana bajamos demasiado. Así que, de hecho, ayer también hicimos un muy buen primer tiempo contra Sandino Los Andes, que nos podríamos haber quedado con un resultado a favor. Y después bajamos mucho el segundo tiempo, lo que significó que perdiéramos por 2-0. Y ahora, bueno, estamos con la idea de tratar de mejorar ahora con Magallanes. Sabemos que se nos van alejando nuestras posibilidades de acortar las diferencias con los que están en la punta. Pero quedando mucho campeonato, vamos a luchar hasta el final. Y para nosotros es tremendamente importante este partido con Magallanes, de que podamos sacar los 3 puntos, sabiendo que no va a ser nada de fácil. Pero vamos a dar la pelea, vamos a poner fútbol para poder quedarnos con un resultado que nos permita enfrentar las últimas dos fechas. Que en el papel van a ser más fáciles con Talagante y con Colchagua, que son los que han sumado menos puntos. Para ver si terminamos de mejor manera esta primera rueda y podemos encaminarnos con más ganas en la segunda rueda. Y por eso es importantísimo que acortemos las diferencias ahora en estos tres compromisos. ¿Ya terminamos con ese problema económico que hace un par de semanas atrás no se iban a presentar a jugar? No, no, no. Lamentablemente los problemas han sido una cosa recurrente, una cosa cotidiana prácticamente todos los meses, todo el año. Y no se ha solucionado porque todavía hay varios meses que están atrasados, los meses de abril y mayo. Pero bueno, tenemos que tratar de salir en los deportivos adelante, sobre todo los mismos muchachos que se puedan mostrar en algunos compromisos, que puedan tener mejores oportunidades y en otros equipos que a lo mejor puedan ser un poquito más, con más pretensiones, más solventes y que no pasen por lo que hemos pasado este año. Así que deportivamente nosotros vamos a estar hasta el final dando la lucha, tratando de hacer buenos partidos. Y como dije, de tratar de acercarnos a los que están en la punta, sabiendo que ya no han sacado casi cuatro partidos de ventaja. ¿Cómo puede evaluar el campeonato de tercera división? Es un campeonato muy atractivo, con mucha gente joven y de muchas condiciones. Prácticamente todos los equipos hay muy buenos valores que perfectamente podrían estar jugando en las divisiones profesionales, tanto en primera B o en primera A, hay muy buenos jugadores, es un campeonato duro, un campeonato largo, difícil y atractivo. Así que, por eso digo, yo creo que es una división para estar mirando, para estar analizando y estar consiguiendo jugadores para planteles ya profesionales. Ahora, ¿cómo evalúa el trabajo que usted ha hecho Melipida este año? Yo creo que con todas las dificultades que hemos tenido para trabajar, es rescatable lo que se ha hecho, es meritorio. Un equipo que trata de jugar buen fútbol, logramos la clasificación a lo mejor de manera angustiosa en la fase regular, en la última fecha, pero con todo lo inconveniente, obviamente que se hace cuesta arriba trabajar, creo que es meritorio. Y el equipo, bueno, por lo menos tiene un estilo, un sistema de juego que trata de ser atractivo a la vista, de poner el balón al piso. Lo demostramos con Magallanes acá en un partido que fue bastante atractivo, que lamentablemente por errores puntuales lo terminamos perdiendo. Así que, en ese sentido, yo evalúo de manera positiva el trabajo y sobre todo la actitud y el desempeño de los muchachos con todos los inconvenientes que nos hemos encontrado en el camino en lo que ha sido este año. ¿Qué le puede decir al hincha de Melipida que siga al club constantemente? Bueno, la idea nuestra es que pueda estar siempre apoyándonos, estamos haciendo gestiones para poder solucionar todos los inconvenientes. De hecho, tenemos un partido amistoso ahora en mitad de semana con Colo Colo el día miércoles, justamente para recaudar fondos, para poder paliar la enmedrada situación en que estamos. Así que, invitarlos a que sigan apoyando, que sigan yendo al estadio. Tenemos este compromiso con Colo Colo, como dije, que va a ser atractivo para el público, ver el equipo que está primero en el campeonato oficial de la primera división. Estamos en la fecha de aniversario de la ciudad de Melipida, así que es una buena manera de celebrar en ese compromiso. Y después, bueno, un partido muy atractivo que va a ser el fin de semana, lo más probable que el día sábado con Magallanes, en donde ojalá podamos tener un buen marco de público y que pueda ser un partido atractivo y que la gente nos pueda acompañar y alentarnos. El último, Raúl Gutiérrez, ¿ya totalmente recuperado de su visión? Sí, ya Raúl se incorporó ya el partido de ayer, ya jugó. Así que ya ganó minutos en el compromiso contra Sandino y esperemos contar con él, ojalá ya los 90 minutos en el compromiso ahora con Magallanes. Muchas gracias.